En Venezuela estamos ahorita en este momento en el riesgo de caer en un país dividido por nadie. Pero es un peligro inminente y verdadero. Cuando la gente nos dice, no, que aquí íbamos para Cuba, ojalá fuéramos para Cuba. Nosotros vamos para Nigeria, vamos para Haití, para países que se han desagregado socialmente, que se han desintegrado políticamente, que se han roto culturalmente, ¿verdad? Y que, bueno, que se han empezado a ser gobernados por mafias, en donde no hay ley, donde no hay constitución, en donde no hay poder judicial, en donde no hay nada. O sea, este es un problema que tenemos en este momento. Y en este momento estamos viendo también que lo vemos, no solamente aquí en Carabó, lo estamos viendo en muchos otros estados, de mafias organizadas, con mucho poder económico, que están tratando de ingresar en la política para hacer de la política uno más de sus negocios. Uno más de sus negocios. Yo no tengo nada contra la gente que hace negocios. Yo creo que los empresarios, mientras más próspero, mejor. Mientras, empresarios obviamente con responsabilidad social, con sentido de pertenencia al país en donde vive, es decir, con sentimientos de, 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 de solidaridad social o sus semejantes. Esos son los empresarios que necesitamos. Pero se está desarrollando una camada de empresarios, uno de verdad, y otro empresario del Precomiño, ¿verdad? Que están comenzando a buscar en la política una nueva esfera de acción, como si fuera una compañía más, ¿verdad? De convertir las gobernaciones y las alcaldías y los consejos legislativos, convertirlas en una empresa más de su orden. Una empresa más de su gran emporio industrial y comercial. Y eso es peligrosísimo en Venezuela. Y eso también hay que verlo, y eso también hay que prevenirlo. Y las fuerzas democráticas y las terceras democráticas del Código Venezolano hay que movilizarlas para que esas cosas no ocurran. Para que no ocurran. Porque si eso ocurre, bueno, vamos sencillamente al despeñadero, ¿no? Yo soy de los que creo que desde el más alto gobierno se inspira y se alienta una situación como esa. Porque el sueño, me imagino yo, de la gente que está en el alto gobierno de Venezuela, es que el país sea como el 23 de enero de Caracol, ¿no? Donde no hay ley, ¿verdad? En donde la única ley que hay es declarar la fidelidad al presidente, donde la ley la hacen como un capuchado, que salen con una mano en la ropa, a poner viajes, a pedir cédulas, a decir quién entra y quién sale en los bloques del 23 de enero, ¿ya? En una demostración de la migregación completa del poder. La sustitución de la Fuerza Armada por una milicia popular, la sustitución de una Policía Nacional subversiva, como es el propio ministro. Es decir, todos esos son pasos, ¿verdad? Son pasos que se están dando para desagregación social, para destruir las instituciones y para construir sobre las ruinas de esas instituciones, bueno, un poder unismo, antidemocrático, autárquico, y bueno, intolerante, como el que estamos viendo y que estamos viviendo.